¡Hola chicas robas! ¿Qué tal estáis? Soy GEME2 ¡Porrillo! Laquillo y hoy les traemos el unbox del SSD de Kingston Save Age 240 GB Muy bonito, muy bonito Bueno, Save Age, yo lo digo, vamos a ver cómo se pronuncia, que ya me vais a crujir en los comentarios como siempre, pero bueno Bueno, pues aquí tenemos un disco duro SSD que tiene una lectura de 560 MB por segundo Y 530 MB de escritura por segundo, ¿vale? Esto en los HDD, en los sólidos, en los sólidos, no, en los mecánicos, perdonad Las velocidades son muchísimo más bajas, ¿vale? Un disco duro de estas características, este SSD, que es un disco duro de estado sólido, ¿vale? No mecánico Nos sirve para arrancar ante el Windows, para que nuestros programas de edición vayan mucho más rápidos Para que cargue todos los programas mucho más rápido cuando iniciamos el ordenador Para que los juegos nos vayan mejor, aunque parezca que no Y muchas cosas Bueno, una vez le quitamos la parte frontal al packaging Nos encontramos con el SSD de Kingston, ¿vale? Esta es una de las gamas altas de SSD que tiene Kingston No lo podéis notar, pero su robustez y su calidad es muy, muy buena, el material, ¿vale? El material de que está hecho, esta parte frontal, es un metalizado rugoso Con el logotipo de HyperX y unas marcas que tenemos a los laterales dándole un diseño bastante chulo, ¿vale? Es algo bueno que a la larga no vamos a ver, pero sí que le da ese toque de diseño El disco duro, a diferencia, por ejemplo, de los 840 Evo de Samsung Pesa dándole robustez y calidad al SSD Es decir que, bueno, en comparación a este que he comentado anteriormente Se nota que es mucho más robusto, ¿vale? Y ya os he dicho, y esta tiene una capacidad de 240 GB Nos acompaña también De este pequeño adaptador Que nos va a servir Bueno, quitamos las dos partes La parte superior y la parte inferior Una lámina Se quedará como una especie de pegatina Que acoplaremos al SSD ¿Qué conseguimos con esto? Que tenga el tamaño Un tamaño un poco más grueso, ¿vale? Para poderlo adaptar Ya queramos meternos a lo mejor en un portátil O ya queramos ponerlo en el ordenador O en los sitios que nosotros queramos Es para darle esta pequeña anchura más Que nos faltaría Una vez sacado de la caja Como podéis ver también Queda el logotipo de HyperX La X Lo podéis ver aquí dentro Es un detalle que, bueno, está muy bien Es un detalle que cuidan, ¿no? El bagaching Le damos la vuelta Y nos encontramos el adaptador Para ordenadores, ¿vale? Lo sacamos Y esto ya nos serviría, ¿vale? En el caso de que lo quisiéramos meter en una bahía Lo ponemos encima Lo atornillaríamos por la parte trasera ¿Vale? Como podéis ver tiene los cuatro huecos para los tornillos Y nos quedaría de esta manera, ¿vale? Con el logotipo de HyperX arriba El SSD Y ya encajaría perfectamente en una bahía normal, ¿vale? Que no esté preparada para SSD Que estén preparados por discoduros mecánicos Que creo que son de 3,5 Si no me equivoco Estos 2,5 y estos 3,5 Así lo podremos encajar Y lo atornillaríamos en la caja por la parte lateral Como podéis ver aquí Como un discoduro normal Luego también Nos vendrá un par de bolsitas Con la tornillería necesaria Para poder poner el SSD Y los tornillos para encajar a la caja ¿Vale? Estos serían los de la caja Y estos serían los de... Para ponerle el adaptador Son más chiquititos Y... Bueno, y básicamente La tornillería necesaria para poderlo instalar en un ordenador También nos vendrá Con un código para poderlo Aquí lo veis Para poderlo registrar en Kingston ¿Vale? Y mantener los 3 años de garantía que nos dan Por lo general Tenemos 2 años de garantía siempre Por ley Pero Kingston en este caso Nos da 3 años O sea, en 3 años Si tenemos cualquier problema con el disco duro Pues lo podemos enviar y nos lo repagarán Y también viene una pegatina Donde pone HyperX en color rojo La X viene plateada Que brilla No sé si lo llegáis a ver Y el fondo negro Y esto, bueno Pues para ponerlo en la caja Como hace mucha gente Donde pone su pegatina de Intel Su pegatina de todo lo que lleva el ordenador Y en esta casa tenemos la de Kingston Y ya un poco más nos quedaría dentro de la caja Eh... Sí que es verdad Que Kingston en estos años Ha mejorado mucho la calidad de sus SSDs Bueno, ya podéis comprobar En las críticas que tiene Por ejemplo Podéis entrar a PC Componentes Que es... Recomiendo ahí PC Componentes Es que te pagan No Recomiendo PC Componentes Porque es el sitio donde La mayoría de la gente compra Por lo menos aquí en España Y es donde más críticas de usuarios O opiniones tienen Entonces os invito a que pase por allí Y veréis las buenas críticas que tiene este SSD Cualquier información O cualquier duda que tengáis Abajo en la caja de comentarios Podréis poner el comentario que necesitéis Y yo muy amablemente lo responderé Siempre dentro del primero y el segundo día ¿Vale? Porque luego iré pasando de vídeos Y voy respondiendo Porque si voy respondiendo Todos los que tengo Que son casi 300 No acabo en la vida Así que bueno Poco más que decir Espero que apoyéis el vídeo Con un like Dejad un comentario En cualquier caso de duda O lo que queráis poner Y hasta pronto Chao, chao, chao ¡Chiruri!